Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos damos Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Juntito a mi Corazón Corazón Alma con alma Y siento En mi ser Dulce besos No importa Que estés Tan lejos Estoy pensando En tu amor Y a lo loco Platico Contigo Te cuento De mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés Tan lejos Claro que no El cielo Empieza a clarear Y mis ojos Se llenan De sueños Contigo Voy a soñar Porque quieran O no Y yo soy Tu dueño Claro que sí Siempre Tendré Tus besos No importa Que estés Tan lejos Estoy Pensando En tu amor Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que solté La rienda De la rienda Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Cuántas cosas Quedaron Ojalá Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A pagarlas Ojalá Que te vaya Bonito Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Salud Saludita mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre Siempre Caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Juntito a mi Corazón Corazón Alma con Y siento En mi Cerdos Besos No importa Que estés Tan lejos Estoy pensando En tu amor Y a lo loco Platico Contigo Te cuento De mi dolor Y aunque Que me hagas Feliz No te lo digo Y vuelvo A sentir Tus besos No importa Que estés Tan lejos Claro que no El cielo Empieza A clarear Y mis ojos Se llenan Se llenan De sueños Contigo Voy a soñar Porque quieran O no Y yo soy Tu dueño Claro que si Siempre Tendré Tus besos No importa Que estés Tan lejos Estoy Pensando En tu amor En tu amor Ainda No importa En tu amor De sueños O no De sueños Niño Tan lejos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.